¿Qué es la moderadora? Presentar a tanta gente y sobre todo hablar ante tanta gente. En primer lugar, gracias por venir. Creo que es un momento bonito y vamos a intentar que este momento sea aún más bonito. Bueno, para dar un poco de contexto voy a decir un par de cosas. En primer lugar, nuestra intención en esta mesa redonda es seguir con lo que ya se ha comentado de antemano, con lo que ya se ha comentado en la presentación de esta mañana. Por ejemplo, José decía que la educación es una palanca transformadora. Y si la educación es protagonista, si es tan importante, tendremos que seguir hablando de ella en esta mesa redonda. Y como decía Nélida, ese diálogo comunitario es necesario. Pero para ello también tendremos que escuchar distintas voces, no solamente las aquí presentes, todas las voces. Tras la mesa redonda será muy importante tener la oportunidad de compartir dudas, preguntas, comentarios. Pues de eso hablaremos en esta mesa redonda. Y antes ha mencionado también de que la educación es el primer paso. Pues ahora hablaremos de distintos proyectos. Querría decir también que, como hemos visto antes, Carlota Cataldi está preparando otro dibujo, aunque no lo veamos proyectando en pantalla, y es que nos va a dibujar a nosotros y a nosotras. Voy a presentar a Carlota Cataldi, que anda por aquí conectada. Carlota Cataldi, como ella bien dice, es cosechadora visual e ilustradora gráfica. Es esa mujer que está detrás de los dibujos y creo que es importante presentarla. Su presentación, su trabajo les va a llegar por correo electrónico. Se lo remitirá el equipo de organización y, como antes, ahora también tendrán la oportunidad de participar de manera presencial, así como de manera online para todos aquellos y aquellas que nos siguen online, porque van a poder enviarnos todas las preguntas que tengan por correo electrónico. También tienen la opción Mentimeter. Y, por si acaso, voy a repetir el código de Mentimeter. 431-57737. Como bien decía, el diálogo es sumamente importante, así que ánimo. Anímense a participar. Hablábamos de los puntos de partida, ¿no?, de cosechar. Pues ahora voy a presentar a esta gente que supone también un punto de partida. En primer lugar, tengo conmigo a Ronald van der Heiten. Y, bueno, algunas personas han reído por la pronunciación, pero de verdad que lo he intentado. A ver si lo pronuncio bien. Ronald. Perdón si no lo he dicho bien, que lo he intentado. Bueno, Ronald es director del Consejo Nacional de Hermanamientos Municipales y Países Bajos Nicaragua. Y va a presentar esa colaboración tan importante entre los Países Bajos y Nicaragua. Nos hablará de los objetivos de desarrollo sostenible en estas relaciones del ánimo educativo. Va a presentar la organización de la que proviene. Y antes ya decíamos lo importante que es que las instituciones públicas colaboren con la sociedad. Que se hable también de la educación formal y de todo ello nos va a hablar Ronald en su presentación. desde un plano europeo y también local. Bueno, voy a presentarles a todos y luego ya les cedo la palabra, ¿vale? Otra persona que supondrá un punto de partida será Dear Student. Tenemos aquí a mano izquierda. Nos lo presentará Luisa, Luisa Iglesiasitos, que es pedagoga y experta en género. Es así, ¿verdad, Luisa? Bueno, yo la presento en euskera, pero luego ella misma seguro que se presenta mejor. Luisa trabaja en el área de desarrollo territorial y en programas multilaterales y está trabajando en el ámbito local, concretamente en el FAMSI, Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional. Como bien decía, es un proyecto muy bonito. Y la segunda presentación os la hará ella, Luisa. Ahora tenemos a Carlos Vázquez Velasco, bueno, no sé si he dicho cuáles son los apellidos de Luisa. Luisa Iglesiasitos. Y en el caso de Carlos, Carlos Vázquez Velasco, que es director de la ONGD KCB y también responsable del Festival Internacional de Cine Invisible Film Social, que se suele hacer en Bilbao. Tenemos también a Tomás Maguregui, una monzaga, que nos va a presentar un proyecto muy bonito que están desarrollando en colaboración con la KCD. Y bueno, él como director actuará como representante de este Centro Integrado de Formación Profesional que mencionábamos, de Yurreta. Y a él le acompañará Esther Elezbaray Cruz, que es la jefa de estudios del centro. Bueno, ustedes hablarán de esa relación de 11 años en el seno de este proyecto tan bonito e interesante que van a presentar. Bueno, he intentado hacer una breve presentación de todas las personas potentes. Espero que lo haya hecho bien. Porque creo que estas personas se merecen que les haga una buena presentación. Y ahora, Ronald, adelante. Muchas gracias. En primer lugar, enhorabuena. Felicidades por estos cinco años. Hemos estado juntos cinco años. Yo soy Ronald Van der Heiden, director del Consejo Nacional de Armandamientos Municipales Países Bajos Nicaragua, una organización de autoridades locales y de fundaciones locales para los enlaces entre ciudades. La oficina está en el Ayuntamiento de Ámsterdam y lo que voy a presentar es el desarrollo en Países Bajos en base a proyectos en el sector de la educación formal para llevarlo hacia algo institucional. Ahora, seguimos en construcción, por lo tanto, me interesa también conocer vuestros comentarios, vuestras aportaciones, etc. Tengo la costumbre de ser crítico, pero si soy crítico, me estoy refiriendo a Países Bajos. Lo que voy a presentar, se ha preparado junto con la organización holandesa de municipios, es decir, todos los municipios. O sea, SDG Netherlands, el punto focal del gobierno holandés, y Learning for Tomorrow, un grupo de profesores que trabajan en la transformación de la educación y también estamos trabajando con el coordinador SDG y las comisiones de la UNESCO. Pero tal como se ha dicho en la introducción, empezamos en el 86 con Nicaragua, con mucha colaboración para el desarrollo, aprendimos de ellos. Y uno de los temas que sacamos de Nicaragua es su costumbre de muralistas. A partir del 95, cada año, invitamos a uno o dos muralistas a Países Bajos a hacer una visita de 12-13 semanas. Y trabaja en un centro en una ciudad con los niños, con los jóvenes, para pintar una mural sobre solidaridad internacional, objetivos del milenio y hoy en día los objetivos globales en Países Bajos y en Nicaragua. En el 2010, también añadimos un cuentacuentos, enviamos un joven escritor a Nicaragua y ha dado talleres para los niños y en base a eso los niños diseñan su futuro para el 2030. Sus sueños, sus sueños, sus deseos, etc. Y esta es la aportación del proyecto Muralista. También hemos añadido un estudio móvil y lo llevamos a un pueblo nicaragüense. Y cada alumno puede desempeñar un rol que puede hacer que es un empleado bancario que facilita un microcrédito a un negocio, etc. Para que pueda entender los conceptos en la práctica. Aquí tenemos una imagen del muralista haciendo el diseño y niños, cinco o seis niños por hora, para que todo el centro pueda trabajar en el mural a lo largo de la semana. Aquí está el cuentacuentos y aquí está el proyecto de los roles donde hay una casa, una tienda, un banco y todo el mundo desempeña un rol y luego comentamos lo que han hecho, por qué, etc. Así que parece bonito. Y podremos seguir así durante décadas. Sin embargo, en Países Bajos hoy en día tenemos algo más de 300 municipios y más de 100 ayuntamientos dentro de municipios con objetivos globales. Y trabajamos con ciudadanos, sectores de educación, sectores privados y sociedad. Pero ¿quién está aquí de las autoridades locales? ¿Quién es alcalde o teniente de alcalde? ¿Uno? No, no regoten da. No he de alcatea. ¿Hay un funcionario del departamento de educación de un municipio? ¿Hay un funcionario de cooperación internacional municipal? ¿Hay alguna autoridad local? Por lo tanto, las autoridades municipales están trabajando con los objetivos globales. También hay profesores, directores de centro que también utilizan el proyecto como herramienta, pero hasta hace poco no había una relación entre ambos desarrollos y al mismo tiempo sentimos que existe una necesidad urgente. Porque lo que vemos, y esta es la parte crítica, es que vemos mucha buena voluntad a proyectos aislados, sobre todo de ONGs locales que llaman a la puerta del centro. Pero si el profesor o la profesora o el director del centro desaparece, se vuelve a cerrar esa puerta. O cuando se para la subvención de la ONG local, ya nadie llama a la puerta. Y en base a nuestros proyectos, porque yo y sobre todo nuestros voluntarios también llamamos a la puerta. Y justo antes del COVID empezamos a hablar con los directores de centros para ver cómo podíamos llegar a una situación en la que nosotros ya no tengamos que llamar a la puerta, sino que vosotros nos invitáis, porque nos necesitáis para introducir esta asignatura, este tema, por lo que hemos visto antes, forma parte del currículum de Países Bajos. Entonces, si pasamos con el muralista, el estudio móvil, el cuenta cuentos, el centro puede decir, pues, bien, esto forma parte de nuestro programa. Por lo tanto, hay una necesidad para unir a los dos movimientos. Lo que ayuda es que el Ministerio de Educación, el Gobierno en Países Bajos, nombra los objetivos y los resultados del currículum. Y en otoño dijeron, hay que hacer más sobre la ciudadanía. Y la inspección dijo, ya no es suficiente, hay que presentar contenido al Ministerio. Entonces, ahora está en la mesa de los consejos de las organizaciones de centros. Y por explicarle un poco, tenemos más de 300 municipios y tenemos más de 4.000 consejos de educación primaria. Católica, protestante, humanista, islámica y muchas más. Y todo es local o regional en su organización y son responsables. De presentar el contenido, es su competencia y tienen una gran libertad para hacerlo. Hay objetivos centrales y resultados finales, pero cómo lo hacen depende de ellos. Creamos un piloto nacional entre la educación primaria, estos consejos. Y voy a dar dos ejemplos. La ciudad número 6 de Holanda y Maastricht. Maastricht tiene cinco consejos escolares. Tjubok tiene ocho. Y en Holanda o en Países Bajos tenemos la situación donde por ley las autoridades locales tienen que desarrollar la llamada agenda de educación local. ¿Y por qué? Porque autoridades locales tenemos los fondos para crear nuevos centros o renovar los centros existentes. Y os podéis imaginar que en el sector de educación, dos directores y dos miembros de los consejos quieren hablar con nosotros porque quieren nuestro dinero. Y aquí se produce un proceso de negociación porque esta ley no tiene ninguna limitación. Y al final, en buenos municipios con buenos consejos escolares hay una importante agenda de educación local dentro del marco de la juventud. Lo que interesa a la juventud, buena salud, etcétera, etcétera. Pero ahora también incluimos los objetivos globales. Pero solo si están de acuerdo los consejos y las organizaciones paraguas de los centros. Porque ellos tienen la competencia, pero si están de acuerdo lo incluimos en la agenda local y como autoridad local lo podemos facilitar, les podemos apoyar. Y es un marco que se establece como algo permanente y cada cuatro años se actualiza la agenda. Y el objetivo es que todo el mundo incluya estas agendas. Y tenemos hasta el 2030 para implementarlo porque es un proceso a largo plazo. Y este es el primer punto de acción sobre el que estamos trabajando. Se pueden ver los objetivos, por supuesto, desde el punto de vista de los objetivos globales, el proceso de transformación, la calidad de la educación. Pero esto está incluido en el currículum escolar. Luego crear una cadena local regional de organizaciones que puedan apoyar a los centros preparando a los profesores. En Países Bajos, los maestros tienen un alto nivel profesional. Y ahora existen unos cursos de dos años para la formación de profesores para incluirlos en el programa. Y luego también existen las alianzas locales y regionales, por lo cual se incluyen los objetivos globales bajo el paraguas de 20 o 30 centros. Pero el siguiente paso de incluir los objetivos globales en el currículum forma a parte del plan de trabajo del propio centro. Aquí tenemos a 12 municipios en 8 departamentos. En total tenemos 12 departamentos. Y son unos 3 millones de personas. Y tenemos 17 millones de personas y esto sigue creciendo. Ah, pero esta es la presentación antigua. Ya me ha sorprendido. Porque la organización anoche me pidió que incluyera más diapositivas. Hay alguien. Bueno, de cualquier forma, ¿cuál es la lógica? ¿Este es el objetivo? Bueno, no la han ayeres sin la lógica. Usted al buruá. Como he dicho, en el plan estratégico de las organizaciones paraguas. Pero en términos de contenido, al final, es un enfoque de centro. No sé si se trabaja así en el País Vasco, pero es un enfoque integrado de todos los temas. Tiene que ver con currículum, didáctica, organización, profesionalidad de los profesores y alianzas. Además, por otro lado, también tenemos un elemento de educación que está basado en un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales. Que ellos peguen el 60%, nosotros el 40%. Y así también se pueden atraer a profesores de capacidades especiales para hacer educación cultural. También introducirla en los centros. Pero esto viene un poco más de fuera, es un mix. También se puede trabajar así con los objetivos globales. Sí, esta es la buena, parece ser. El burequín gauza, bera, ginezín dugunik. Así que es un enfoque total, completo. Beraz, gure ikuspeia, integralada, osatura, kontutan hartzen dira, ikasgaiak eta gero, bairrakazne, beresit. Hablamos de objetivos globales, porque estos objetivos lo abarcan todo. Al final tiene que ver más con la ciudadanía y los objetivos globales lo abarcan todos. Y hoy en día hablamos de la orientación en el mundo. Es lo que he hablado desde el punto de partidas. Otro desarrollo en Países Bajos es que hay más ciudades, dicen, quiero ser una ciudad de aprendizaje. Y ese modelo de UNESCO que como autoridades locales, no únicamente estamos involucrados en la primaria y secundaria, que suele ser lo habitual con la agenda de educación local, sino que también nos unimos con toda la cadena hasta la universidad. Escojas lo que escojas y no son las autoridades locales las que escojan, sino los centros o las organizaciones para agua de los centros, pero vas al currículum, a la parte didáctica, a la parte de empresa, pero también la profesionalización. Porque si los contratos no son sostenibles, si no se utiliza energías renovables, entonces de que estás hablando, si hay una locura en cuanto a organización, en cuanto a asociación en el centro, también hay un problema. Y luego, como decía, la profesionalización y la alianza. ¿Cómo funciona el proyecto piloto? Empezamos con proyectos en los que podemos evolucionar y llegar hasta los jóvenes, a los alumnos, pero también llegar a los padres, así involucrar a las familias y demás. En Países Bajos trabajamos a nivel local, porque uno de esos niños es como un alcalde y hay un consejo. Muchas veces cada centro tiene unos grupos o unos equipos locales que desarrollan sus propias acciones dentro de los centros escolares para tratar este tipo de temas. Y nuestra agenda es una agenda a largo plazo hasta el año 2030 para que esté y forme parte de la agenda local, porque los políticos también son responsables a la hora de implementarlo, porque esta agenda de educación local es aprobada por el Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento también tiene propiedad de este proyecto. Y luego trabajamos dando apoyo a nivel local y regional, porque a veces hay demasiadas cosas a nivel nacional que luego no llegan a los centros escolares. Así que al final queremos que esté en las ciudades este trabajo. Creo que aquellos que provienen del sector educativo aquí pueden estar de acuerdo en que muchas veces hay resistencia del profesorado. Bueno, otra cosa, algo nuevo. Y esto solo se puede solucionar. Sí, trabajamos a nivel local. Y ha habido una imagen también esta mañana sobre neoliberalismo y demás. Y vemos que cada vez más y más municipios y políticos quieren tener un enfoque más amplio de la educación. Quieren estar más involucrados porque son nuestros jóvenes. No únicamente nos preocupan los centros escolares. Y vemos que hay muchísimas organizaciones que contactan con los centros escolares. Pero también en la otra dirección unos acuden a los otros, por ejemplo, a la biblioteca. Hay alguien aquí representando que trabaje en alguna biblioteca porque en los Países Bajos tienen un papel súper importante. Son organizaciones que pulgas, pero también a veces del sector privado y también hablamos de las pymes, ¿no?, grandes empresas, sino pymes que muchas veces también están involucradas. Nosotros hacemos nuestros planes económicos como autoridades locales, teniendo en cuenta trabajos e ingresos para el año 2040, 2050. Y hay que tener en cuenta al sector privado. ¿Y qué es lo que está pidiendo el sector privado? Y también a más personas que sepan más sobre sostenibilidad, porque tenemos que transformar nuestra empresa. Pero para eso necesito a las personas adecuadas. Así que vemos que ahora se centran más en la parte técnica. Mi recomendación también en Países Bajos es que deberíamos desarrollar este proyecto más en el sector privado. El sector privado está evolucionado o están involucrados en cuanto al tema climático, pero no a otras. Así que tenemos que tener esta propiedad a nivel local y tiene que estar presente en la agenda política. Y en cuanto a esto, soy muy crítico con las ONGs porque muchas veces llaman a la puerta, entran, tienen sus ayudas y demás. Muchas veces las autoridades locales les proporcionan unas ayudas. Pero hemos hablado con muchos miembros de consejos escolares y están encantados con esos proyectos porque esto significa que ellos no tienen que hacer nada. Así que también se utiliza para no institucionalizarlo. Por otro lado, seguimos con estos buenos proyectos, pero en este proceso de transformación, en el año 2030, debería ser el centro escolar el que desarrolla el proyecto básico. Porque esto forme parte del currículum del plan de estudios teniendo en cuenta las necesidades de los profesores que también están preparados para trabajar en estos temas. Si no, seguiremos durante años y años con estos pequeños proyectos incidentales. Y una vez más no estoy hablando del País Vasco, hablo de Países Bajos. Así que, ¿por qué tenemos un piloto a nivel de País? Porque no podemos trabajar de forma aislada en Tilburg o Maastricht. Se crean grupos en los consejos escolares, se trabaja en el currículum, en esta comunidad del aprendizaje, y luego se trabaja junto con los expertos. Porque hay expertos que están también desarrollando estos planes de estudios y les gusta trabajar con un grupo de ciudades que quieren estar involucradas. Así que el proyecto se diseña en una comunidad de aprendizaje y también aprendiendo de los iguales. Así que Maastricht va a Tilburg con un grupo de profesores para ver cuál es ese ejemplo que encuentran allí. Y Tilburg va a Sotemeyer y Sotemeyer va a Oliver. Y si podemos hacerlo a nivel europeo sería perfecto. Así que también trabajamos a nivel local, también de país, y también esperemos que europeo. Pero el trabajo hay que hacerlo a nivel local y regional. Cuando hablo de regional... Es una pequeña ciudad en Países Bajos, principalmente, suele tener una agenda local junto con un grupo de otros seis o siete municipios. Y ellos trabajan juntos con los distintos consejos o juntas escolares. Aquí vemos de nuevo los nombres de las ciudades. Roger, si pudieras ir acabando. Sí, ya llegamos a las recomendaciones. Quizás empezó por abajo y acabó por el principio de esta transparencia. Pensamos, por lo menos, en Países Bajos, pero quizás lo podamos hacer en plataforma en otros países. Vamos a tener un rol más importante como autoridades locales y regionales en Europa. Vamos a trabajar juntos y así implementar esto para que haya en esta mayor importancia del nivel local y regional. Hemos hecho esto antes en plataforma. Hoy en día tenemos un acuerdo con el GIN, que es Global Education Network Europe, que trabaja a nivel ministerial en Europa. Y ellos trabajan en la declaración de Maastricht en Adidas, que nadie de Maastricht conoce porque es para algo exterior a ellos. Se va a actualizar en noviembre de 2022 para este año y estamos también involucrados en esto, en una plataforma. Es algo que ocurre en País Vasco, pero que se va a expandir porque tenemos que solucionar la educación global y la educación sostenible. Muchos centros nos piden que, por favor, los solucione porque hay dos movimientos que intentan formar parte de los planes de estudios de los centros escolares, por favor, que se convierta en solo uno. Y por último, las autoridades locales, los gobiernos locales y regionales, deberían dejar de, por lo menos en Países Bajos, financiar solo proyectos aislados y yo diría que lo mismo a nivel de Comisión Europea. El programa PIR no debería únicamente financiar proyectos aislados, sino intentar combinar sus fondos con los fondos y recursos humanos ya existentes a nivel local y regional. Esto no es perfecto, pero estaré encantado de escuchar sus comentarios y críticas. Muchas gracias. Tienes 20 minutos. Ogein minuto dituzu, orain Luisa, zurorkezpena egiteko. Bueno, primero, disculparme por la voz de... Mira, como he venido, voy a intentar tener boca a 20 minutos, guardar boca a 20 minutos. Ogein minuto a 8 a isaten. Mantente a 10 minutos, conais. Bueno, primero agradecer a la organización haber invitado a Favadí a participar en esta jornada. Con vida pena, el anastec, ni os oposito, nago en men, fams iren isenean. Me abruma todo lo que estoy escuchando. No os has cointúten a la rinais. Esa es gran sentido la responsabilidad, no? De como tiene... Eta oso dondo dago, erantzu kizuna sentitzea, lehenengo espacia sorateta alzanda. Eta sigurazki beste guztiak interesgarria. Agoi hablako la mascarilla. Hice egingo du, mascararekin, aportu bat, agobiatzen nao, honek, irribarreak en digo, mascarak. Eta komunikazio ganoso garantitua da, peguia, jokapitea, jarrera. Eta ni, irribarreak txua naiz, eta ematen du postasunan erdiak. Me resulta complicada la mascarra, gire etxatzaia da, haotzik gabe etan mascararekin itxagite baina. Pues bueno, jo vengo del sur, vengo de Andaluzia. Eta igual detik nato, Andaluziatik, Zajarako Aizearekin etorreina. Kola Kalima. Kola Kalima. Eta esan besara, hau ziren, izenean, eskerra, kolegade, agentea di, euskariko lankinei, platforma. Eta eskerrek asko, eskerrek asko guztioi, zuekin matrimandugu, eta maztritzeko, prozesua partekatzen dugu zuekin eta lurrekin ere bai, lan asko partekatzen dugu zuekin guztiekin. Eta eskerrek asko lan, teknikoa egiten, dutenei, denokan, tolatzen ditugu gauzak eta badakigu lan eskerrean gardela, tolatzeko, denboran zartzeko, gauzak gauzak ikusperitik eta lan, diegisa, eskerrek eman haiditu, tantoramutasora barriantzen dugu zuekin. Eta eskerrek asko lan, un proiektu piloto aislado, proiektu piloto isolatu bat, azalduko dugu zuekin. Hala, ogitama, sei iabet erako proiektu gata. Hala, idea, zora gariak urratzen, eskigu, errealde askorekin eta persoan askorekin eta askorekin eta askenean, sei baxkide gara, amaito gara, errealde despreinietako gara, izkuntza desgurratinak erabiltzen ditugu eta zerbaitan dia, gurenei dugu, ogeita bazei, iabet eskazetan. Beraz, proiektu hau kontatuko dut, izan denaren ikusperitik, orai, erreposatzen ustxilar da, denbor hartu da, eta monitorizatu behar da. Eta, mandorik daukadan, burrutiko agintereik aldut. Eta, proiektu hau diarstodent de Itxendak. Eta, proiektu hau diarstodent de Itxendak. Primera, ikuntar, loa, que es... Benik eta venein, asalduko dizue. Aki oa, serben? Onde zeyalo? Eta, non, nuna, nuna, dukera. Eta, dukera da, laluz roja. Eta, dira da, laluz roja. Eta, kentango, enal, georri? Eta, sandi eta temen la goela. Onda da? Yo trabago para el FANSI, que é o FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDA INTERNACEAILA. Somos más o menos estos. Eta, ahora es Gara, Udara, Rien, Saren, Batgara. Solidaridad Internacional, Cooperación Descentralizada. La Anquidecha, de Seón, la Educación al Desarrollo, no la es. Gara, Peneraco, es Cuncha, Gure Denea, en parte da. Cunchesco, parte da bañera. Estamos dentro del plan andaluz de cooperación al desarrollo. Gara, Peneraco, y Lankidecha, en Andalucía, coprograma, como independente de Gara, porque, bueno, muchas de las competencias que tienen que ver con los chingos de un mundo mejor tienen que ver con las competencias de Gara. Y de lo que se da la competencia de Gara, Peneraco, el Bururiquín, Eta, Tokimayar y Guerras, Oria, Gustia, Gara, Oria, Sande, Sareguro. Decimos unas doscientas, porque normalmente no vamos creciendo, hay algún momento, nunca, pero... ...y en Dugu, y 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 en Dugu. Y tenemos gobiernos locales, diputaciones, Grupo de Desarrollo Regional, Universidad de Garape, Universitat EAC, Fundación EAC, Empresa Sarea, con lo cual ya el FACI en sí, a parte de los socios de pleno derecho, en sí, ya supone una red. Gain, Fancy, Sadebata, y lo que os contaba, trabajamos con todas estas entidades que tienen una particularidad. Hori, trabajamos 6 países, y en cada país, había gobernos locales y ONG, formando parte del paternario. Hori, parte hartos, zuten parte en ariatuan. Eso hacía que, digamos que la misma estructura de trabajo, la en unido compartiendo la misma autoridades locales, Toquico, erakundon. Tools de garantizar佐, escuadre, orde COP y EL PASI en Europa. Lankidatza, pero en Europa, lankidatza, baj university, aplícate de acuerdo. El Governo descendiente. La Galleria publicity tiene laotoa de gobierno locales se puse, que implica que la Administración de la Com cotidianidad para restaurarse y la administración 거ñeta en el Arq. y sus delegaciones territoriales. La ema da, Andaluziako irrati televizentzarea. Eta horrein ikusiko duzu es elgatik. Comunikacióako sopapel garantitua du elako. Proiektuaren emaitzabira bukiones. Imagina esa suez elako lio. Esan genuen, no al papel behar du. El papel lo soporta todo. Paperean jaso genuen eta paperak dena eusten du. Imagina esa suez no la izan denau. Aquí, más de uno y más de una, sabe a lo que me estoy refiriendo. Ni que usted dudó, para que no te coman los papeles, os os ayada, papeles, y para seguir, que no se te quede nadie atrás. Ni que os os ayada, gente, no te quede nadie atrás. Intenta no dejar nadie atrás. Os sabemos para qué río se puede morir en la tierra. Intenta que no se te vaya el niño y la niña, y el padre de la madre y el otro. Bueno, la idea era coordinar las administraciones con competencia en la educación, una comunidad educativa y administración para una agenda común de educación al desarrollo. Garapenerako, escucha, esa txeko eta arau txeko agenda, diría, intenta que se sienten en la misma mesa, esango nuque, en algún momento de 23 años, ir o a la gente que debe estar en una mesa para hablar de los fútbol. Dicen gustiar, escucha, que lo bala le linguruan estaba edatxeco. Eta hori os ayada, está. Mai, os ogenkizo saía da hori lortzea. A la lanquidezza a echarzan genituen. Eta hori os interesgarria. Os interesgarria da lanquidezza a echarzanak zeu delako, a la proyectos a parte hartos sulten. Era kundeek eta a centroek acordiabia a triñatu behar suten. Non erantzuki a baxa sosten sin encontrú ezen. el proyecto, lo hacemos y no, tú como colegio, que la convicción de colegio tiene que estar y como gobierno local tiene que poner de tener en cuenta que en el gobierno de la salud y en la comunidad de colaboración, pero hay que tener que tener la responsabilidad y la voluntad de la coeran, que no es fácil que se firme. ¿Eta hori esta betierras? Acción de piloto, por supuesto. Ahora, piloto, el quinto, que hay pensamiento, centro educativo, escuntza centro del quinto, transferencia audio, escuntza del quinto, prototado del NAC, partenariatura del quinto, partenariado y de los gobiernos locales. ¿Eta tupico gobernador del quinto? Acción de disidencia y acción de comunicación. Comunicación del quinto, ¿qué tal? Tengo dos pa' diez minutos, vamos. A margen, en primaria y en secundaria, quisimos incluir un módulo educativo sobre desarrollo humano sostenible en los centros de secundaria. ¿Qué nos plantea? Hombre, hubiera sido maravilloso en la escuela de formación profesorado de Andaluz, que la escuela pública donde se forma el profesorado, porque este módulo hubiéramos llegado en nuestros treinta y seis meses, ¿no? Lo de la utopía era importante, ¿no? En los treinta y seis meses hubiéramos conseguido que la escuela de formación del profesorado tuviera toda una parte, y transversal, ¿no? Pero no decidimos, bueno, intentar hacer una formación del profesorado que no era en la escuela, pero que sí tenía que contar con el beneplácito de la constitución de la educación porque iba a implicar el profesorado que se iba a formar en hora, que no eran de trabajo, pero iba a implicar la participación en las actividades del proyecto ya dentro de la jornada del profesorado. Que ya sabéis que no soy profe, que eso es, ¿no? Pedía autorización para empezar a salir del centro. ¿Va a su edad? ¿No se os había dado? ¿Va a irme a escasear el centro? ¿Ti que atracheko? ¿O regatis? ¿Esto no hay? La formación profesora de Oriana, el toolkit, que le llamamos toolkit, para que todos los socios y todas las socias supiéramos de qué estamos hablando. De no, ya que te coserta salen bien. Era una pequeña programación con contenido de desarrollo humano sostenible usando la propia herramienta de planificación educativa. Escucha, planea el xeco tresna que era bitxensin en el centro de tan era bitxensin en el centro. Era un profesor profesora o de distintas asignaturas, profesor de matemática, adivides matemática, matemática, matemática en un guruko modulo bat egin zuen. El contenido, bueno, exactamente, eduquia es en ese asqui matemática coa, sino es otro tipo de contenido que tiene que a lo mejor con la cifra de la pobreza. Tal, lo turan diagüa, seukan txilota su un tase. Y el profesor, cada profesor, cada profesor, que hizo su propia planificación con un módulo, para probar como era que yo de incorporar contenidos de desarrollo humano sostenible en la plaza que es agarapenaren en el emuán, que es un eroco práctico. Yo no voy a decir nada que no sepai. Ni que si suete sango da, que suena, que tienes que dar, hasta arriba de objetivo, hasta arriba de metodología, hasta arriba de niño y de niña, hasta arriba de padea, cuando hay algo que te implica, dedicarle un tiempo, bueno, bueno, no, te ponemos la mano el laguón. Y luego, el desarrollo de los modulo, y el feedback del profesorado, sobre cómo funcionan. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya transferencias, tuvimos, aparte de los intercambios de pares, dentro del proyecto, tuvimos un seminario en Sería, que fue muy interesante, vamos, digo muy interesante porque realmente me quedo con la primera mesa. La mesa de inauguración estaba la Dirección de la Organización de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, estaba la Viceconsejera de Educación, estaba el presidente de la CAON, que es la coordinadora andaluza de ONG para el Desarrollo, estaba una gente de la Consejería Educación que lleva una línea de innovación educativa, y estábamos los gobiernos locales como fans, entonces en el seminario luego tuvo el desarrollo que tuvo y escuchamos todos los puestos de intercambios, pero nada más que en esa mesa, porque siempre pasa lo mismo. Vamos a una mesa de gobiernos locales, que está lo nuestro... No, estamos hablando de educación, ¿cuánta gente hay aquí de educación? Y además, es decir, y además, a cobardad, porque claro, dicen, entonces estamos hablando de una mesa de educación. Donde está el gobierno locales preguntado tú, ¿no? La mesa era un poco una representación de lo que íbamos buscando con el proyecto. Proyectoarekin biatzen dugunan en isla. No preguntarme el seguimiento. Es, galdetuz e izan den seguimendua. Hori morir batizan zen. Baina, gau, esan behar di zuet. Es, litzate que la razaizan un maigero de la kantolatzea alaketak daude, politikak aldatzen dira, ordezkaritzak aldatzen dira. Eta, denbora, Agustia, Estira, Núria, Garria, Gnaizeta, jarraitzen, los jovenes que participaron en los siete países hicieron un manifiesto conjunto que se llevó a la época de Milán, que tuvo que, yo en el primer año de 2015, a la manifestación de la edición de la edición global. Y allí la lideron, había sido el pacto de alcalde, en fin, había como muchísima actividad institucional en ese paso, que era donde jardo erazkose, bueno, eta aukera izan genuen, mani, el profesorado, junto con el alumno, ala, irakasle, que taikasle, comendio, ari, documentu bat, iratxizuten, habían enxap, que incluía, bueno, eta bertan, jasotzen, siren, dausarigarrantzitzuena, eta orainxertzera batzotemangoditun. Y luego, por último, hicimos, bueno, pero, azkeni, sensibilizazio jardonnalea que ningen itu, generar, oso errazak izan zen, produktuak sortzea, edatualizateko produktuak sortzea, materialak sortzea, eta, eta gero zare, dan egon ginen, fansi, dan egon gara, bizzitariazko dituzte gure zarek, zait buru orde eta garrilatut ditu, zenbait kontu, eta, eragile guztien zareak, eragile ditugu kontua edatzeko. Bueno, este es que, he traído, no sé si va afunziona, ohe, he traído el video, edatzen du koduen maniak, video bat egingen duen proiektuaren amagirar, eta, gutxi gora behera, videoak erakusten du, alguna reflexión, honetzen duen. hala, ondorio eta, zika eta, daura, hondorio batzuk, atera digun. Hala, gure jardun videoa, gire batu 생각을, eta, es diago, penteatxe, ahala, eta, 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 horretzen duen, bat, eta, eta, da, bain, eta, esan vexala, oso selleada, por donde sea, corta en número, corta en territorio o corta en país, pero no podemos perder de vista que es muy cualitativo este proceso. Entonces, como proceso cualitativo tenemos que reivindicar también la ricatura, la comisión de los proyectos, las envergaduras, también tienen garantía que la garantía de los proyectos, el foco en los resultados inmediatos, en medir lo que acaba de pasar, que no sabemos, el impacto real, y las propias dinámicas educativas, que los cursos escolares duran lo que duran, que hace falta mucha preparación, que se te va, que no tienes un año, que son 12 meses, pero no son 12 meses, porque ya sabemos los tiempos en la educación, que hace falta una concentración previa que va de un curso antes, que por el camino no te pasen demasiadas cosas que saben que te puede pasar, tipo que el profesorado haya cambiado el centro, que pasa con la estabilidad del profesorado, y con una de las conclusiones. Meta, Orilo, tú te da gondo, yo te hago. El profesorado decía, estamos aquí, y luego otro año está allí, y otro año hay una dinámica que el profesorado que está muy sensibilizado contra este tema está aquí, porque se mete en todo. Y entonces, como no hay una recogida en el plan de centro, que es otra de las recomendaciones para transversalizar toda la práctica educativa, va de la buena práctica, metamos lo que hacemos en dos aulas o tres, en el plazo de Centro para el curso que viene. Y entonces, también hay una reflexión a hacer dentro de los centros educativos, si hay alguien que está haciendo cosas, y funcionan bien, que tanto funcionan en dos aulas o tres, va de resistencia. Es exactamente el que han montado, es mucho trabajo. Es dugo, es sango, no? No, es garranbide gokiak, berreta que se quede, que ya lo iremos metiendo, centroplanetarako, eta, que dero, e txertatuko dugo, el turdudan, irakatzaietan, eta, probablemente, amaya, nabaitu gana, ditugu, de verlo. Yo dejan una cosa que digo, sin criticar ADN... Es que xapasando lo filosófico, que educación érase súper testing... que hay que pensar un montón... Es que therean los asesinatos en la religión... y la religión... voy... y ahora quiero que... soy madre de dos adolescentes y tengo en mi casa hecho un estudio de campo. Un niño y una niña en casa, un estudio de campo. Y todas sus amistades... Anoche le contaba una experiencia que tengo, un taller de pintauñas con todas las hijas, adolescentes de mi amiga, mi propia, porque tengo un espacio privado y de tranquilidad donde pueden hacer nada, que no se ha hecho 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 nada. Porque, ¿sabéis cómo van? Van hasta aquí, van hasta aquí de todo. El contenido de ninguna asignatura, por supuesto. Y, of course, I'm not trying to criticize the content of any subject matter. ¿Quién es el sistema? 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 Bueno, puedo hacer una tapita, ¿no?, como decimos, va por allí. Tapita va a tener un mensaje. Yo creo que lo tienen que poner. ¿Cómo hacéis por ahí? Pásalo. Ah, lo tienen que poner. Vidal y Kodugu. ¿Vídeo? ¿Vídeo, Aurrera? ¿Entra vídeo? La primera parte, sí, claro. Enengo partean, bai. Dale, avanza. ¿Aurrera, me estés? No, no puedo. Yo no puedo ya nada. Es, ni que es sin dute ser egin. Es sin dute. A lo más alto, a su copa. Me gustaría pensar que todos los problemas del mundo no pudieran trepar, para que yo pudiera ver el mundo como yo quisiera. Pues, los problemas que yo creo que hay ahora mismo en el mundo serían las desigualdades sociales, también conflictos, conflictos armados, principalmente por motivos económicos. El reparto está desproporcionado, porque, por ejemplo, en los países del norte, estamos siempre viviendo muy bien, pero cuando bajas al sur, hay mucha pobreza. Pues, yo pienso que la gente tiene que dejar que la gente venga a otro país, porque si en su país hay guerra, nadie quiere que se mueran. Y entonces, si venimos a otro país para estar bien, felices, trabajar, tener dinero, que los niños vayan al colegio. Yo esto lo digo con respeto. Hay gente que piensa y otra gente que no está actuando como las generaciones del futuro, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si ahora nosotros gastamos mucho humo, mucho humo, mucho humo, yo y una capa entera de humo por toda la ciudad, ¿qué hacemos? Las generaciones próximas, ¿qué les pasa? Salen en el vídeo el profesor hablando de cómo ha sido la experiencia, de cómo he trabajado estos temas en la clase. Y luego salen también los talleres de la radio, cómo han grabado la radio, cómo han participado en los centros, un par de centros preferentes, con una alumna o en riesgo de exclusión. En fin, eso fue muy interesante. Bueno, Carlos, Tomás y Esther. Bueno, Carlos, Tomás, Esther, creo que empieza Carlos. Carlos, que es que en Gasteria se ingo dao, y también Euskera se está, su envío que ingo dao. Bueno, bueno, Carlos, su hecha ta gota. Carlos, hablaré en español y el resto de Euskera, adelante. No, no te preocupes. Una cosa que te quería decir es que no se te ha visto la cara, la sonrisa, pero se te ha visto la sonrisa en los ojos, que también es muy importante. Y por suerte, la mascarilla no es entera, y en los ojos también se nota que somos alegres y somos gente combativa, pero alegre, alegre. Nosotros también traemos un vídeo que creemos que, como la imagen, muchas veces más que hay palabras, queremos que lo veáis. Pero queremos que lo escuchéis. No se oye. No se oye. Estoy para atrás un poco. Ea audioa. Es fundamental que tengas espacios alternativos como el cine de cine, para que la gente pueda ver esos filmes que no tienen ese tipo de dinero y poder detrás de ellos. Así que es absolutamente crítico para aquellos de nosotros que somos filmes independientes de poder mostrar nuestro film a dos audiencias a través de festivales como este. Después de participar como jurado en Cine Invisible, creo profundamente que las películas tienen una capacidad de interpelación a la sociedad vasca. Muchos de los temas nos están lanzando los debates fundamentales que nos plantea la movilidad humana y, sobre todo, las cuestiones que tienen que ver con la convivencia intercultural en sociedades de acogida. Es importante que las historias sobre la africa sean historias de acogida por los africanos. Porque por un tiempo, las historias de acogida han sido historias de acogida por los ángeles de los europeos, los americanos y otros. Y para nosotros es hora de decolonizar la mente, el cine. Y la única manera de hacer es contar nuestro propio imaginario. ¿Cómo podemos vernos y cómo podemos sueñar sobre el futuro? Emakumen inguruko, ya, guztia da invisible adeo ikusi ozina, ¿eh? Leku genuenetan gizona a gezan dire historikoki, eta gaur egun ere bisibilizatuak. Eta emakumea beti dago bizarte oietan bekolan hori egiten. El Estado de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. La Comunicación La Comunicación y tener una comprensión de lo que debemos hacer. El hecho de estar aquí en Bilbao y encontrar nuestros compañeros de Cuba nos ha hecho enorme y pensamos que compartimos muchas cosas en común y esta comunicación interna podría servir a la extrema y a la comunidad por la futura cooperación que queremos bátir. El pueblo y las sociedades no pueden cooperar si no existe una verdadera comunicación. Creo que la comunicación es doxal que permite a las sociedades y a las diferentes actividades encontrar las preguntas que compartan. El Festival de Cine Invisible juega un rol fundamental en la relación entre los pueblos porque visibiliza toda una serie de realidades propias de especificidades, de conflictos y de los pueblos. Entonces sacar a la luz, todo eso nos enriquece a todos, nos hace más conscientes de esas situaciones y por lo tanto nos facilita trabajar para mejorarnos nosotros y para ayudar a mejorar a los demás en un sentido solidario. La sensación es que hay tanta gente haciendo temas tan diversos y tan importantes y tan desconocidos, siento que he aprendido un montón y que es súper importante darles espacio. El tipo de festival realmente son necesarios. Toda la labor pedagógica y social que hacen, también acercándose a institutos, haciendo proyecciones en diferentes puntos, yo creo que es genial. Si quieres transformar el mundo, el Festival Internacional de Tine Invisible de Bilbao es tu festival. El Festival Internacional de Tine Invisible de Bilbao Bueno, creo que ha quedado claro de qué vamos a hablar, pero es que así es más fácil, porque así las personas que no lo conozcan se hace una composición del lugar. Antes de comenzar, si pones en pantalla, Bueno, quería recordar que hay gente que está muriendo, que estamos en guerra, y también quería recordar que esto no es un partido de fútbol, que esto es algo más grave, que esto no es cuestión de camisetas y de colores, ni de banderas, sino de derechos humanos, y que tenemos que tener cuidado, porque en esta aldea global donde vivimos, cuando las mariposas mueven las alas, pues a veces se generan tormentas terribles, y que tengamos mucho cuidado. También quería decir, rápido, porque tomamos poco tiempo, es que habían, para KCD siempre ha sido una apuesta, han sido cinco años de acompañar que estas cosas son posibles si sumamos esfuerzos, si hacemos redes, y quería celebrar en el quinto aniversario del avión, que todavía no es nada, avión, somos estas personas que están empujando, instituciones, gente de educa, de centros educativos, que en estos cinco años, estamos intentando cocinar algo en esa hermana excluida, que se quedaba siempre, que era la educación para la transformación social, algo tan importante, porque en el fondo, mucha gente nos pregunta, cuando la COVID, los recortes, ahora cuando de la guerra va a haber recortes, los tres recortes son mentales, que es muy importante invertir en la cultura, la comunicación, y también en la educación, porque si queremos realmente transformar el mundo, y es muy importante ganar espacios en los centros de la ciudad, y cuando empecé a hacer, cuando se llamaba sensibilización hace muchos años, nos teníamos que hacer nuestras exposiciones a nuestra radio, y creo que es muy importante estar en los lugares, y es importante tener un encuentro en la ciudad, para que en las turistas se encuentran, es importante tener un centro como la Londiga, para que, es importante que la gente que está en la transformación del mundo, se nos permita estar en la construcción, para que se nos permitan estar en la construcción, que podamos mezclar públicos, y que podamos hacer esas cosas visibles, que son tan visibles, y que podamos hacer esas cosas visibles, que son tan visibles. Y otra cosa que quería hablar, es que me he levantado, yo unos días triste, la verdad, yo ayer le comentaba, mi compañera, que lo siento otra vez, como cuando la pandemia, no hay esta tristeza, yo no voy a sentir, porque yo iba a mis hijos esta mañana, que vino a tarde porque les era de seguida, y digo, como les explico a estos aspectos, chavales, que es que está pasando, pero cuando he salido a la calle, me ha alegrao, porque he visto la calima, que tú nombrabas, hay gente que ahora ha visto arena, otra gente más científica, ahora ha visto silicio, y otra gente, que está obsesionada con la limpieza, ahora ha visto polvo, y otra gente la media, no cambió, y otra gente, y otra gente, y otra gente, y otra gente, que es algo que hay que hacer. Nosotros en nuestra herramienta es el cine, el cine y la comunicación en la matzalla del cine, cuando parpadea, no parpadea aquí, es que ahí parpadea. Bueno, parpadea toguita en su normalidad, los asumimos en el festival porque nos parecía que es necesario sumar esfuerzo y si ya habían logrado 100 países con ese acuerdo para mí. Eta eunerrialde, baino gehiagok, el buru hauetarako ador jartza enortu badu, babestu beharko da, hori baika usasko falta saizkiola badakingu. Baina bueno, babestera baki genuen, los 10 objetivos desde su nacimiento. Eta horregaetik, sortzeetik lagunditugu el buru hauet. Guk hamas sortze garran alantza en la gerenzikik, komunikazia gena, izanere, no alatatuko dugu mundu agenda que es la de fiorigina idugunik. No ha salido aquí a esta mañana, pero yo lo voy a sacar a la edad, sobre todo los públicos tienen que sacarnos más estas cosas que de cambiar. Porque siguen todavía mostrando un modelo que es diferente y contrario al que queremos mostrar. Eta horrenguaren kontrakoa adena, era kutxenaitugunaren kontrakoa. Pasadan egunian, ETEB, mutil batipusinuen, oso bastea. Ogein no teo, oizagosetan, bat teleberri nagartuzan, modelo moduan hartuzutelako pasarela batean. Eta san, en orain dikorraga, eitza, eredua hori da pasarela bat, eta es bestese de bai. Hori bai oso guapoazen. Bueno, nosotros ya le hicimos el tema de las, nos pareció, bueno, los noventa, con la llegada de las nuevas tecnologías. Ikusi genuela, arogetan marrekoa marcadan, tecnologia berriakiritsi sirenean. Financian las clases más pudorosas, las que terminan, se lo didi, no? Askarren en ortsu sirenean, argi gustensela. Mayari botere, xoena sirenean, gustietan. Gausa gustietan. La rogetan marrekoa marcada tikaurera, tecnologia berriekin. Camaro de video que les compramos, eso es VHS, alfa, etc. La llegada de los noventa las tecnologías digitales. La rogetan marrekoa marcada, tecnología digitalen galapenarekin batera, democratizatu egin zen komunikazioa. Eta horrela, agartuzen, tresna, bikain batku delguridako. Baina tresnek berenkabuzestute funtzionatzen. Tresna biekin lan egin beharra dago. Eta horrela, primero pensábamos en los tibes, en aquellas herramientas, beraz, asiran, ikatetan pentsatu genuen, nola erabinzitezken, pero, taketan, bai guzteko nola aplikarinitzakein eskuntza, eta holain teped hori daukagu, ez da nola egin beharra dugu jendea, alduntzeko eta tresnailek erabentzeko. Basta kegui atik, tak, edo tepedosarekin bar dugun, baina guzaia atzen gara, tresnauekera bilgarria egiten eraldaketarako. El cine. Cine marintza. Elegimos el cine porque el cine... Zergatik aukeratu geroen. Bairaldatzaia delako. Entrar a la Biblioteca Alejandria. Bu, ba, esate baterako, Alejandriako, juzteira sartuko gara, eta... Berta nazken fiñan aurkitu gara, netari. Taberna batera sartzen gara esan gara esan gase. Todas, enkoenkotaposentzantien, nos ponsa pensar, sempre nos vienen muchas de nuestras conversaciones de bar. Pentsatu zenbat gauzaren inguruan egiten dugun, berba esate baterako tabernetan. Hitzaz kodako eskid burda. Ea, galdera bat unik artes, argitxerituan esan. Aigien selle hain nao la cabeza, alguna imazen? Norbait irudiren bat etorri zaiogurda. Altxatu eskua, truko bat egingo duteta. Alguien selle hain nao la imagen, o simplemente hain nao la música. Irudiren bat musika honekin, edo zerbait bururatu zai zue. Alguien selle hain nao la... Es que me gustaria que levantese ir la mano a los cazos. Altxatu eskua irudiren bat buruan dut. El que se le hain muestran una imagen, me da igual que exista relacionada con la pelicina. Berdindio, zerekin non eserik usia. Todo el mundo conoce de que es esta... Gustiok da kizue... No. Esto es muy curioso, porque nosotros... Ikusi eszitugun filmen kasuan ere, guri imaginario en barroan sartzen dira hoiak. Bitsia da benetan. Lo decía ante la palabra indios. Indios, el oeste. Indio, indio itza. Tiburon. Mende balde coindioak. Tiburon ya, bendurna. Sabéis cuánta gente muere por tiburon araña? Bada que iso urtean, sen bajen de irse den tiburon ya, janda? Nueve, por ataque de tiburon que se sepa. Sabéis cuántos tiburones murieron... Eta pandemia de kildakoena de aldean zembati e izango diren. A través de nuestros imaginarios incluso no viendo estas cosas se crean un montón de ideas y un montón de ideas que pensamos que sabemos que en realidad no saben, pero que alguien las ha creado por nosotros. Por eso antes también cuando a gente... Horregatik... El día que comentaba yo lo de los discursos de hoyo... Aipatu durle, gorro to discurso nao oso arriscutxo actirela, bates ere komunikabideetan, berdin didinón, saresoz eren telebistan agerir direnean. Osa arriscutxo adira. Nos pareció una herramienta ideal. Tres nabikain eruditu zitzaigun, sinemagintza. Para intentar deconstruir lo que muchas veces del cine había construido. Sinemagintza que daikitako asko, desera ikitzeko. Jugar con diferentes... Gañera pensatuguenuen sinemagintza de invitartes público desverdiñaki en jocadesa que no. Ahora como le paso parante, majo. E ahorañe horrelegui desa que no. Sí. Orañe. No, no, le paso a la pelígula. Para que nos permitía el cine trabajar con públicos es muy diverso. Sinemagintza de invitartes a escotariko público arekin lanegingen en jocadesa que no. Jóvenes adolescentes a partir de 16 años. Amase y urtetika horrega coak, deskan mutillak. Aiekin Batera, Ira Kasleak. Peliculo Aiekin Batera, Ira Kasleak. Peliculo Aiekin Batera, Ira Kasleak. Programamos de cuatro maneras diferentes el festival. Lauma du desverdiñita a la programatura genuen. Jaialdía. Gazteak ere kontutan hartuta. Universitateko jendeak kontutan hartuta. I Kasleak. Elduak ere, bai. Eta nire esko gustaten zaidan publikoak kontan hartutare bai. Nagusia. Askotan, kampanya batxotatik kampo geratzen diren pertsona. Batxutan bakarrik oroitzen gara aieta ze refuziatuen zako diru atorrelakoak eskatzen direnean. Eta aiek ere, gerra, gerra hostea eta guztia bizizan dituzte eta beres badute bat zeresana. Horregatik, lau programazio izan genik. Eta hogeita bost, lebuntan gauzatu nahi izan genuen programazio. Izan ere, pentsatu genuen, marka komertzial bat sortzen duen honok, ondo egiten badu. Baguk ere sortzen badugu bat, bakatu bentza, esatebaterako, eta bilboren izena ere txartatuta. Ba, ondo geratzen zen, ez? Pero estamos en muchos lugares. Ba, bueno, hortsi izan genuen, baina gero beste leku gehiagotan ere, proiektatu genuen gazte izan, esatebaterako. Donosti, Gipuzkun, Urrunen, geratu seguntok izan daudio, esu zenera. Ataver del festival, el festival es un proceso de comunicación para la transformación social, eraldaketa socialerako procesoa de la jaialdía, eta es bakarrik filmen, bitartes. Guk, komunikazio tallerak ere egiten itugurto sonsear. Son nos talleres que es como hacer un vídeo social con el móvil, taller horretan esatebaterako mugikorrarekin vídeo sociala con que tenera custen da. Era custen da mugikorra bebai, suntziketa masiborako tresneizan daitekela. Beste gauza askoren besala, ondo era mitzunaz padira. Hacemos tenen pensándolos en los jóvenes universitarios. Horrez gain, unibertsitatean dauden gazte, eta nere pentsatzen dugu. Les hainbitamos a partipar en konvertisien cineastas, jaialdian izan eman duen jendeak burto sonsear ikusteko lana. Horrez elitzateke komplezuena, aurre de aramateko, izan ere 2000 amalaguaz geroztik lanian haritu gara martxan jarrinaian, baina oraindik ezin izan dugu gehiago sabaldu. Bueno, los talleres, festival se hacen 14 institutos, comentaban antes que creías en las alianzas pequeñas, besala... Ba, txikiagara, eta zerretik ez gau de instituto gehiagotan? Ba, bueno, guk duela malagurte instituto, bakarra, visitatu genuen. Eta? El resto, los tistos anios llegando, ya ha sido mucho mejor así. Obeto izan da, gutxi izan da. El que viene, nosotros le decimos, esto es trabajo, esto no es un video. Eta, gure gana, beste instituto bat eitzen me jago chan esare biogulan. Porque cada centro que van asumiendo, festival sindisisiblio... OLDOS talleres tienen que cosober su... ...izan ere, centro bakoitzak, parte hartu nahi izan esgero, jaialdi biurtu gartunte centroak. No, es el festival sindisisiblio, estan bilba una parte, pero ellos en su centros tienen que hacer un propósiu de instituto gehiagotan... en Jaialdia Bilbon dago, haiek berenagin bar dunte institutuotan, eta oso garrantzitsua da, ikaslea que el profesorado mar dipistau apaintzeko orduan, inakaslea kere bai, porque el profesorado inquieto o inquieta eta irakaslea jakimina izate, ezen lera jakimina duena, berean ikusten ditaukeak. Pero mar dipistau, aunque sea que recorte con sus alumnos unas gatas, unas frases... Eta, estu zertan gauzan dirik egin behar, gauzan zeu batxe, diseinatu, goztu, margostu... Si tenemos prisa en cambio, presa zari gara mundu aldatzeko bai, pero para nosotros más que la prisa, lo importante es la constancia. Oberena, constancia da presa baino. No, la prisa, si tenemos prisa porque usted hay que cambiarlo. Presa bai mundu aldatu barra dago, nela sin gara que datu. Horti goitik gertatzen agitena, ezin da albertazlomen, hau ya gedatu barra dago. Baina, badakigu, estugula, bapatean lortuko, eta horregatik, konstancia oso garrantzitsua da. Aurrera egiten jarraitza garrantzitsua da. Hauze da, plataforma, norbaitek ikusinei badu. La construcción de la plataforma. Bertan, lortuko d'informazio guztia? Bueno, aquí hemos tenido algunos gráficos para que podáis ver en esa constancia, en esa acer, en esa constancia, pues, hay que ir cocinando, claro. Eta suek ikusteko lan egin behar dagoela, constante ha izan behar dela. Pues, empezamos recibiendo 200 obras, pero uno digital nos atreven una destilidad, baina, un digital ariesker, orain mila eta pila. Para esto siempre pedimos alianzas, no? Horregatik eskatzen ditugu beti alianzak. Norbaite filmak ikusinei ditugu gurekin, gero, ba, proiektatzeko, era edo, era bakitzeko edo laguntzeko? Ba, jeira, denbora libre askaintzen digu, borondatez, eta nola laguntzen digu, ba, filmak ikusita. Eta gero horrela, ba, guk erabaki akartzen ditugu. Bueno, aquí hay un dato muy chulo, también. Emenoso dato, un dago baita, ¿eh? Muchas mujeres también haciendo... Emakumena, ikusdezakezue, emakumena, sinemagileak, badirela, ere bai, arlo sozialean. Nos preguntamos, y cuando hay otro equipo de cine... Eta gero, gauza da, arlo soziala, jorratzen estu en sinemagintza denean, lagun egongo dira, baina, men dugu. Nosotras, en festival, aplikamos... ...aplikatzen ditugu, berdintasuna arroa. Eta ez bakarrik berdintasuna batik. Errialdeak ere entzat hartzen ditugu. La persona originaria del país, baliteke film, gaiberaren ingurkoak izatea, baina bakoitza bere modura kontatzen du. Afrikako emakume batek, koloreko emakume batek, eta gero beste errialde batek onar baitek. Ekintzapositiboa, eragigarria dira, baliozkoa dira. Lehen ikusidugun, diapositiba horretan, ikusidugu, ba, ezin emakintzapositiboa, egin beharko dugula, bestela ezingo dugula, berdintasun esko lanik egin. Ekintzapositiboa, egiten ditugunean, autak eta prosesurera maten dugu. Lan enerdiak gizoneskoek eginda izatea, eta beste erdia, emakume kalik eta parekatuen egotea. Gero eta lan gehiago jasatzen ditugu, emakumeke gina daudenak. Eta men, jaiaren publikoa ikusdezakez, ikusiko duzu azken bihurtetan berakadagon dela pandemagatik, baina, ala ere, uste dugu berakadaz, zela handia. Bizi dugunerako, azken bihurtetan bizizan dugunerako, berakadatzikiada. Jaialdira etorritakoia, amaika mila pertsonen artetik, sortzi mila, laurundalaro eta marri, batzi jargoko eta lanbideziketako ikaslea dira, eta hori izugarria da, eta benetan arrotzen galtu. Desanbensada, zentroa Jaialdira eta sek possibilitya트adak disci eta zuaren ahalean arian zekor chátleta banizia eta bateera i은 bilion eksarri lело alara, eta ari Seiagoahahaha Undu Manoak kartzu da, behar zerbaitegita台 dela, bere espazioan, bere txikitazunetiyi eta baina gero kampa nre mache nosa rarren. Eサ genera, ala, izango zelan baina... hai setoraren, esango联 hilarunびkin oral, eramatza delaguniekin rendoa Bueno, pues os voy a pasar, si alguien quiere ver esto, creo que se queda, las cifras se quedan, vale, entonces no quiero pasar. Ikusi nahi badun cifrak bertan pataian giratuko dira, eta bueno, oren mikro pasatuko dira. Venga Tomás, Ester, sabemos que has venido con tus prisas por problemas ambiades, por la lista como una campeona. Famílico con toniativa y amentsi dago aguantatzen. Baina placerra da mene gotea guretzat, compromisoare badelako. Bueno, empezaré yo. En primer lugar, muchísimas gracias Carlos por la invitación, yo sí que voy a hablar en euskera, porque el centro al que represento, el de formación profesional, ofrece todos los estudios en euskera. Así que muchas gracias por habernos invitado. Cuando Carlos me pidió que contase nuestra experiencia en un foro así, me quedé un tanto preocupado, pero he de decir que me siento muy cómodo porque veo aquí que hay un ambiente de colaboración. Sigue en castellano. Del nivel de la reunión, entonces voy a intentar revertir el nivel de la presentación. Brevemente diré que nuestro centro educativo es un centro muy pequeño y ofrecemos ciclos de formación profesional. Tenemos unos 350 alumnos y alumnos y alumnos y ofrecemos grados medios y superiores de cinco ámbitos bien distintos. Automoción, fabricación técnica, electrónica, servicios sociales y administración son ámbitos muy distintos entre sí. Antes, Luisa ya decía que normalmente cuando se insertan este tipo de proyectos en los centros suele ser porque algún grupo de trabajo o algún profesor o profesora lo ha impulsado y por qué hace llegar el proyecto al equipo de dirección. En nuestro caso, en el equipo de dirección, ya hemos decidido colaborar con este proyecto en 11 ocasiones, lo cual quiere decir que estamos contentos y contentas. En un principio se planteó como algo complementario y al de un tiempo estuvimos reflexionando entre el profesorado y cuando hablo del equipo de dirección, hablo de nosotros y nosotras, en realidad de todos y todas, nos pareció importante hacer algo así, pero éramos plenamente conscientes de que luego el profesorado tenía que insertar el programa en toda la programación educativa. Y luego, pues claro, cada profesor o profesora tenía la preocupación de a ver de dónde iba a sacar el tiempo necesario para insertar este tipo de capacidades o programas transversales en su propio currículo. Y yo creo que ese fue el valor que pudimos añadir desde el equipo directivo, desde la dirección, porque si no metíamos un programa así en el plan estratégico del centro, por cierto, por cierto, es un plan estratégico que se presenta cada tres años, pues si desde nosotros ya nosotros no lo impulsábamos, sí que los profesores tampoco consideraban el proyecto como algo importante, veían que carecía, digamos, de contenido. En su momento lo planteamos como una línea estratégica y dijimos que esta responsabilidad del profesorado era una responsabilidad social. Lo planteamos así y no solamente por iniciativa propia de dirección. En su momento hicimos una reflexión estratégica y teniendo en cuenta que somos unos 50 profesores y profesoras en cada ciclo, vimos que esto era posible, que en la formación profesional y concretamente en nuestro centro de Yurreta sí que teníamos que abordar temas transversales. Y en cuanto te das cuenta de eso, ya has hecho la mitad del camino. A mí me gustaría hablar de los beneficios del trabajo realizado y también de las mejorías que hemos notado por parte del KCD de esta ONG. Por una parte, a la hora de escoger las películas, yo creo que los temas han sido del todo apropiados, teniendo en cuenta que luego los teníamos que difundir entre el alumnado. Estamos hablando de alumnos de entre 18, 19, 20 años. Yo creo que las películas y su temática se adecuan bien a la edad. Además, si no hablamos de temas prácticos, el sistema de votación ha mejorado mucho. Los testimonios que hemos visto en las imágenes, tanto de actores como de cineastas, que todas estas personas acudan a los centros educativos para hablar de sus vivencias y dar su testimonio es una cosa muy positiva. Y hay algo que sí podemos mejorar. Se ha hablado de la plataforma, ¿no? Bueno, pues tener la posibilidad de que a lo largo de todo el año se puedan ver esas películas y que el profesor o profesora pueda insertarlos en el currículum. Y como bien decía alguien Nelly, que por cierto he llegado al final de la presentación, pero sí que ha dicho cosas importantes al final, el profesor o profesora, si no hace nada, lo mínimo, lo que pueda, y si en el currículum no inserta mínimamente una iniciativa así, pues luego es un puntazo que al menos tenga la plataforma durante todo el año. En los últimos diez años ha habido unos 3.000 alumnos y alumnas viendo películas y a continuación reflexionando sobre lo que es lo que han visto. Yo siempre he intentado hacerlo de la misma manera. Siempre hemos estado haciéndolo durante una semana. Tenemos una sala un poco más pequeña que esta en el centro, pero pasa todo el alumnado. Y me gusta que salga el alumnado y hable entre ellos sobre lo que les ha parecido, porque son temas un poco incómodos, por decirlo de alguna manera. Y me gusta que les demos que pensar con ese tipo de películas. Y nada más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que seguiremos otros 10, 11 años en colaboración y enhorabuena, enhorabuena. Ahora me gustaría pasarle la palabra a Esther El Esgaray para hablar de un tema muy concreto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de todo corazón a los participantes por lo expuesto. Ha sido muy interesante. Es que recasco, Luisa. Es que recasco, Dona. O sea, es que recasco, Dona. Mi parte, yo creo, que es la más gratificante. Dentro de este proyecto, por un lado, como ya ha explicado Tomás y como ya ha comentado Nélida, en la misma línea, lo que hemos intentado hacer es lo siguiente. En nuestra medida, hemos intentado lograr un pequeño pacto, una pequeña alianza, en nuestra medida. Y hemos intentado conseguir una semilla. Una vez establecido nuestro plan estratégico de cine invisible, hemos intentado también que esa semilla crezca. Y hemos ayudado a que crezca esa semilla. Hemos tenido que conseguir y hemos conseguido en gran medida que aquellos distraídos también entren a esa línea, a esa vía. Pero también hay otra parte que me parece muy atractiva como profesora. Y es la siguiente. Ellos y ellas, el alumnado, ven las películas. Porque en un primer momento les parece muy raro. Y las películas les parecen algo muy raro. Porque están acostumbrados al cine comercial. Y todos lo estamos. Hay unos estereotipos, unos modos de hacer cine muy comercial. Y de alguna manera se rompe con esos estereotipos. Y cambian esas formas de ver. Esos pensamientos del cine comercial. Y en ese sentido, la reflexión que se genera es muy productiva. Pero también hay una segunda parte. Y es en la que el alumnado, y está Gorka aquí, gracias a la formación de Gorka, que ofrece una formación más técnica, gracias a esa formación, como estaba diciendo, el alumnado crea su propio proceso de producción. Se convierten en autores. Dan voz a sus mensajes. Pueden elegir su voz, sus ideas, sus mensajes. Y, por un lado, tenemos esa pequeña pelea. Y los profesores y profesoras ya lo sabréis. Y yo, ¿esto para qué? ¿Esto para qué? Es la frase de siempre. ¿Esto para qué? Bueno, bueno, pues igual para superar la asignatura de informática, de comunicación, pero igual también para transformar y cambiar el mundo, para encontrar tu voz y para la vida, para cambiar el mundo, básicamente. Y para concienciarse de eso. Por lo tanto, es un punto de partida bastante raro, porque normalmente tienen que tener teléfono móvil en el aula. Suele ser una distracción, una salida, y a veces es un problema. Y, sin embargo, lo que se hace es darle la vuelta a eso. Y consideramos que es algo bastante gratificante, porque el teléfono móvil se convierte en recurso, en recurso técnico, por supuesto, para utilizarlo de otra manera. Es decir, tenemos dos mundos, la OCDE, el currículum, donde hay resultados de aprendizaje, y tenemos que insertarlos, por supuesto. Pero, por otro lado, también se integran los valores de nuestro plan estratégico, de nuestro ADN. Eso es algo que también queremos transmitir. Y confluyen esos dos mundos, esas dos partes. Confluyen esas dos partes. Y es un reto, por supuesto, es un gran desafío. Así, dentro de nuestra metodología, trabajamos el trabajo en equipo y los retos de una manera colaborativa. Y, finalmente, hemos conseguido emprender una vía. Aquí tengo apuntados unos seis, siete cortometrajes realizados por el alumnado. Y podemos decir que, cualitativamente, hay que destacar su calidad. Y Gorka lo dirá. Técnicamente son buenos proyectos, pero yo creo que, desde mi punto de vista, han ido mejorando también, cualitativamente. En los dos últimos años, en 2018-2019, hicieron un cortometraje pantalla Barruán. Dentro de la pantalla se llamaba y se escogió. Fue elegido para diferentes espectáculos. Y, especial por defecto, fue otro cortometraje elegido. Y para nosotros y nosotras es un honor. Pero, cualitativamente, también hemos visto una evolución. Si viéramos ahora el primer cortometraje, podríamos ver que los primeros eran, de alguna manera, importados. Es decir, sabemos que se trata la violencia, por ejemplo, o la desigualdad social, o las brechas. Pero, sí, había una sensibilización que se reflejaba en los cortometrajes. Pero si analizamos por el contrario los siguientes, vemos una gran diferencia, porque al principio parecía que era algo observado por un tercero. Sin embargo, ahora se puede ver que el alumnado tiene su propia voz y que han encontrado sus propios cines invisibles, sus propios mensajes, que han conseguido una vía para explicar su verdad. Por lo tanto, la mirada es diferente. Ahora es la mirada del alumnado. Y han sido capaces de sacar a reducir temas muy, muy profundos. Después del confinamiento ha habido problemas mentales. Y ellos se han elegido protagonistas de esos cortometrajes. Y en ese sentido, y brevemente, hemos visto todo el proceso como una pequeña película. Hemos visto cómo han pasado del escepticismo, tanto el profesorado, algunos, y algún alumnado distraído, podríamos decir. Pero hemos visto cómo en esta última vuelta han pasado de ese escepticismo a otra sensación. Porque el teléfono móvil se ha convertido en recurso para generar conciencia. Y para encontrar una voz y para transmitir ese discurso propio. Y estamos muy orgullosos y orgullosas de eso. La parte que he tenido que hacer yo ha sido muy fácil. Bueno, chalo, ¿qué te está? Un aplauso, un aplauso, por favor. Bueno, para... Hemos utilizado la metáfora orin. Y no sé si vamos a lograr lo que se ha dicho al principio. Y es el espacio para el diálogo. A decir verdad, las experiencias han sido muy ricas, muy fructíferas. Las de lejos se han acercado y las de cerca han sido muy profundas. Y vamos a acabar a la una y cuarto. Y hemos llegado justo a ese momento. Vamos a dejar ahora unos cinco minutos para el feedback. Porque considero que se han presentado experiencias muy bonitas. Y yo creo que merecen alguna palabra. Puede hacerse alguna pregunta, algún comentario, pero podrían ser pequeñas píldoras para escuchar a más personas. ¿Se anima alguien a hacer alguna pregunta, a comentar algo? Porque si es así, es el momento. Seguro que alguien se anima. Bueno, yo solo felicitaros a todos a Yurreta y Castechearí. Soriona, que enhorabuena por la emoción y por todo lo que estáis haciendo. Soriona, Custioí. Realmente me parece que ha habido cosas interesantes. Usted dut oso gauza interesgarriak haipatu izan dire. Herbere, etateik hau, que esto dakoa, nire aburuz, oso potenteada, oso interesgarriada. Sobre todo teniendo en cuenta que hay una cosa que nos interesa mucho. Y es el poder que tiene los ayuntamientos en la educación. Udalek, boterea dute, eskuntza, neta, gure sistema desberdinak, dira. Gustatuko leiteguke, bere sistema deukitza, baina haiek askatasun gehiago dute, haukera gehiago dituzte, haukera daukate, sare alan egiteko. Lo de Andalucía, neta, Andalucía eridago kiones, bai, bai, irri barrea, lada si duzu, de bien bidez, navaritensei su, eta pasioa su, que erakoetxe de uzu, pasioa saligade non, netan. Poso gauza polita, que esan dituzu, lo tuta do delako, eskuntza forma larekineta, ni os interesa tuta do delako. Sinemaritago kiones, epaimaikidea izan naiz, zuen lan ean, eta, eskuntza formalarekin lotutako gausat direnez, ba, sorionak, sorionak, eta eskerrik asko. Eta, eskuntza formalarekin lotutako gausat direnez. Ema, irri dago kiones. Y su vinculación al proiecto, o programa piloto, que has hablado de la radio, pero, quería saber si cual fue su... Como se comprometió en la acción, ¿no? Porque parece como un actor moi interesante. Nik uste dut oso garrantzitua dela, eta osa iragilek garrantzitua. La EF, la red emisora municipal, eskuntza del fondo. Entón, para debat, tenemos una relación muy estrecha. Y luego, bueno, como en este caso, nos parecen datos clave, porque son emisoras municipales. En este caso, además, contratamos a la EMA, los servicios profesionales de la red emisora para hacer este trabajo. Entonces, tuvieron como un rol de entidad a la que contratas para que realicen una serie de talleres de acá, y el rol como actualificado en la difusión que se llama un poco fruto de la asociación con el FAMS. En realidad, prácticamente, bueno, yo te diría... También que es muy alto en nuestros proyectos. Proyecto ASCO. Nos apoyamos mucho con EMA. Horregatit, en direla. EMA Rekin, el carlanean. El carriquico lagunza. EMA Rekin. Vamos, fácil, socio. De rosada, vai. Por eso decía al principio que es muy interesante, porque, claro, como también agrupamos otro tipo de entidades que no son volviendo locales... Y tú, Gup, toki goberno a que estiremos. Esto empieza por casa, ¿no? Y, en el caso de AMA, muy potente. Tiene muchísimo público en Andaluzía. Tiene mucho público en Andaluzía. Y en la iniciusura municipal. Llega mucha gente. ¡Muchas gente! Y luego, lo que decíamos, ¿no? En el ecosistema municipal, si las radio de tu municipio cuentan en el instituto de tu municipio, os mantendrían cosas muy interesantes en colaboración con la... que está promovido por Alcaldía y Caldago Nege. El alcalde de la Auxiela. No lo hace, no lo hace. ¿Berezik hondo? Funciona atendu. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algun otro comentario que añadir? FAMSI, idazten da, Merekin. M, municipio, etatik datora, Udalerri, Itxarri, Gastelania. Me preguntaron que idioma hablaba, idien, andaluz, erra, ola. Askotan galetzen didate, segin izkuntza, itxegiten dudan, eta askotan esaten dudan, andaluziera, itxia, itxegiten dudala. Algo más que añadir, sí, adelante. Tengo una pregunta para Ronald. Nadera bataukat, Ronald enxat. Todas estas, sí, quería preguntarte, en inglés o en español? Inglesa edo, Gastelania. Quería preguntarte, todas estas iniciativas, como nosotros somos socios de plataforma también, desde el Funt Mallorquí, el FAMSI, y los compañeros del País Vasco, si te ocurre, por ejemplo, alguna forma de poner esto para trabajar de forma conjunta, de cara a un proyecto europeo, de forma de Europa mayán. Todas estas acciones de educación de manera conjunta y articulada, Eskuntza, ekinza, tira eta, el Montaquit, nola egin desakegun lambatera, modu coordinatuan, el Karla Nean. Tetsuk dira su deideiak. En primer lugar, mi posición es haya convocatoria o no, vamos a desarrollar aquello que creamos que sea útil para cada situación. Ori, como has dicho, egoera bakoitxera konoski. Estando zumbesada, suene reale a desverdiniada, herbereikina de la tutapaña, comunen dugun a estertubear dugu, a la xoie eta compopidei dagoquienes e tatoquien, erakundeen rola estertubear dugu, eskúade, claudeta, ogei, urtetan, ha ido creciendo y que es lo que podemos tener en común. Aldatu eginda, areago eginda, eta estertubear dugu comunean dugunan, nik usteo, plasforman, antola kunxa ona dugunan eta partea actual dugunan. Eta garantizu gaten lagunean y, por supuesto, como he dicho, en mi recomendación os fondos europeos que están disponibles que deberían de reconocer nuestro trabajo a nivel local. Eta, en menos, de cómo podemos acercarnos a las niñas y niñas que están en las ciudades, los profesores están en las ciudades, los municipios, edo udalerrietan. Así que vamos a ver qué es lo que creemos que funciona en cada sitio, que es lo que tenemos en común y vamos a presentarlo también ante los políticos y ante Europa para ver cómo podemos seguir avanzando. Ikusteko, no legin dezakeguen aurrera, elkarrekin. Y tenemos... Un montón de gentes que vamos a seguir intentando. Gente, asco, daukaguetajarretukoduguttenok egiten. Si nadie más tiene algo que añadir, que preguntar, habrá después la oportunidad a la tarde de seguir profundizando en estos temas. Si les parece bien, ahora damos por concluida esta parte de la mañana y vamos a ir a comer. Nuevamente, estaremos aquí a las dos y media después de la pausa para comer. Y, como ya he dicho anteriormente, mandaremos las presentaciones cuanto antes. Nuevamente, un gran aplauso para todas estas personas por compartir sus experiencias. Muchas gracias. 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 Gracias.